Habíamos terminado con un déficit de 4 mil empleos que se suman a los casi 15 mil que estimamos que pueda crecer este año. Lógicamente, pues iríamos sobre la marca de esos 4 mil empleos que todavía traemos necesariamente hablando desde el último trimestre del año pasado. Lógicamente estamos esperando a analizar cómo es la apertura de este inicio, estamos regresando de un periodo de azueto, de descanso. Estaremos evaluando cómo inicia este año, pero creemos que el ritmo no va a diferenciar mucho de lo que dejamos en diciembre. ¿Qué significan esos déficits? ¿Fueron 4 mil empleos? Están plazas abiertas que no fueron ocupadas. ¿Siguen teniendo entonces el problema este de que la gente no quiere integrarse a la industria maquiladora a trabajar? No podríamos estar hablando que la gente no quiera integrarse, estamos hablando que hay un déficit de mano, de obra, no solamente en nuestro sector, sino en todos los sectores económicos de la ciudad. Podemos considerar que la ciudad tiene hoy en día una sobreoferta. ¿Se manejaba por ahí que la industria maquiladora aún se siguen considerando muy bajos los salarios y que esto podría ser una causa de que batallaron un poquito más? Bueno, mira, los salarios se deslizaron arriba de un 15%, no considerando el incremento de enero del 2015. Esto te quiere decir que la industria ha ido evolucionando no solamente en trabajo, no solamente en términos de productividad y de orden de compra. Se deslizaron hacia arriba. Hacia arriba, correcto. Ahorita podríamos decir que hablando salarialmente con las prestaciones que están alrededor de los salarios, es el sector mejor pagado en la ciudad. ¿Cuánto es lo que pagarían en promedio entonces en la industria maquiladora aquí? Con todos los beneficios estaríamos hablando de alrededor de 250, 270 pesos diarios.